Música Quiero verte y no puedo hallarte amor, necesito de tus costos y también de tu calor Quiero verte, necesito tu presencia a mi alrededor Si no estás, no estás feliz, mi pobre corazón Y no puedo vivir alejado de ti ni un instante más Música Ay, quiero verte, para darte calor y pasión que te quemen por dentro Para hacer que te vibre la piel como aquellos momentos Que aferrado de ti te entregaba de mi alma, vida y aliento Música Quiero verte, necesito tu presencia a mi alrededor Si no estás, no estás feliz, mi pobre corazón Y no puedo vivir alejado de ti ni un instante más Música Yo quiero verte, para darte calor y pasión que te quemen por dentro Para hacer que te vibre la piel como aquellos momentos Que aferrado de ti te entregaba de mi alma, vida y aliento Música Quiero verte, para darte calor y pasión que te quemen por dentro Quiero verte, necesito tu presencia a mi alrededor Quiero verte, para darte calor y que te quemen por dentro Música Mamita, quiero verte, para darte calor y que pasión que te quemen por dentro Quiero verte, para darte calor y que pasión que te quemen por dentro Música Quiero verte, para darte calor y que pasión que te quemen por dentro Estoy aferrado más a ti, con alma, vida y aliento Quiero verte, para darte calor y que pasión que te quemen por dentro Música Música